Vamos a platicar Tengo un secreto que te quiero confesar Mujer, ya lo sé La razón por qué te encuentras triste Y no lo niegues Que yo sé la realidad Por qué te vi Con él en la oscuridad Con él en la oscuridad Y si te quiere más que yo Te deseo todo lo mejor Yo me quedo con mi dolor Y vente tú con él Aunque seas mi mujer Para qué continuar si ya no hay amor Olvídate de todo es lo mejor Y vente tú con él Aunque seas mi mujer Para qué continuar si ya no hay amor Olvídate de todo Es lo mejor Amor 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 Si lo quieres más que a mí, olvida todo de los dos Yo me quedo solo con mi dolor Y vete tú con él, aunque seas mi mujer ¿Para qué continuar si ya no hay amor? Olvídate de todo, es lo mejor Y vete tú con él, aunque seas mi mujer ¿Para qué continuar si ya no hay amor? Olvídate de todo, es lo mejor Amor, amor Amor